La justicia social para la izquierda significa que lo tuyo es tuyo y lo de los demás también. Y eso es una pretendida lucha de clases que ha intentado siempre promover la izquierda, sobre todo cuando se ve floja en las encuestas, para buscar falsos culpables donde no lo están. Si una persona tiene grandes dificultades para salir adelante, necesita que la administración esté ahí para garantizarle unos servicios públicos de la máxima calidad y darle oferta y oportunidad para salir de una situación de vulnerabilidad. Pero no a costa de señalar a otras personas que por la circunstancia que sea no tiene esos problemas. Eso de la justicia social en manos de la izquierda está desde luego dirigido a otro fin.